Para mí es una vuelta a mi casa, porque yo hace un año y medio que me jubilé acá de la universidad. Yo estaba en la dirección de arquitectura, porque soy arquitecto, y también esto de la narración lo he llevado siempre desde que soy muy chico. O sea que la invitación fue de Daniela, que nos dijo que sabíamos que estaba este evento. Y bueno, para nosotros es un ambiente muy lindo, muy especial para nosotros, ¿no es cierto? Así que respondimos que sí, ahí nomás, en el acto. El Labradores del Tiempo es, pensamos nosotros un homenaje a esos hombres y mujeres que en otras épocas sembraron las semillas del arte popular y después dejaron que el tiempo haga lo suyo, ¿no? Y realmente su obra está. Lo que pasa es que, como decimos nosotros, hay que apartar un poquito la maleza y aparece de nuevo el fruto, ¿no? Entonces es traer la obra de esa gente, Jaime Dávalos, Eduardo Falú, Ariel Petrocelli, hay una mujer, mendocina ella, Carmen Guzmán, que justamente hoy Ricardo va a hacer un tema de ella. En fin, Hamlet y Maquintana, Armando Tejada Gómez. Un poco también nos basamos en recrear un poco lo que fue el nuevo cancionero, ese que empezó en Mendoza, que era como una renovación, digamos, de lo que fue la poesía y la música. Porque siempre digo que antes lo que era el folclore, lo que era nuestra música nacional, el arte popular, se refería a lo que eran los paisajes, pero no estaba incorporado el hombre, el ser humano. El hombre y la mujer, por supuesto, ¿no? El ser humano en eso. Entonces empezó esta nueva tendencia del nuevo cancionero con Armando Tejada Gómez, de Hamlet y Maquintana, a incorporar al ser humano y a todas las cosas que le suceden, hasta cotidianamente al ser humano. Y ese tipo de poesía es el que hago yo normalmente. Y bueno, hace un tiempo atrás me encontré con Ricardo y Artemia Suárez, porque hoy nos falta la dama del grupo, Artemia Suárez, que es la que canta también, pero por razones familiares no puede estar. Y bueno, fueron poquitos los ensayos, muy poquitos porque nos entendimos, vemos las cosas desde el mismo lugar, o sea que estoy muy contento por eso.